Bueno, en realidad nosotros estamos trabajando conjuntamente la policía, el Ministerio Público, yo dependiente del IDIF, a objeto siempre de trabajar en forma conjunta, en equipo. Y se ha hecho el levantamiento legal de cadáver en la zona de Peña, Colorado, aproximadamente a unos 45 kilómetros de acá de Yacuiba. Este cadáver se encontraba en una hondonada, ya cubierto con una arenilla a unos 70 centímetros de profundidad. Hemos procedido a prácticamente desenterrar este cadáver, se trata de un cadáver de sexo masculino, que en el lugar de los hechos no hemos tenido oportunidad de hacer ningún examen, porque bueno, la situación en el lugar no es nada aconsejable para hacer un trabajo científico, porque hay que hacer el reconocimiento del cadáver con el examen físico general y regional, a efecto de determinar qué tipo de lesiones tiene. Por supuesto que con el trabajo de la policía ya se han podido colectar casquillos de proyectiles de armas de fuego en el lugar, y solo hay que determinar en qué lugares del cuerpo ha recibido los impactos. Para ello estamos haciendo el trabajo inicial de la limpieza y el cambio de las ropas, en fin, para hacer las placas radiográficas en gabinete de radios X y determinar si tiene fragmentos al interior del cuerpo, y posteriormente hacer lo que corresponde. Este cadáver se ha encontrado aproximadamente a la una de la tarde hoy, y tiene una data de muerte, por las características de los fenómenos cadavéricos y todo aquello, tiene una data de muerte de entre 50 y 55 horas.